M.K. Bélin Reviewer He recorrido más de 10.000 kilómetros, he viajado durante más de 24 horas y todo para venir aquí a hablar durante 15 minutos. Esto es muy típico de un gallego. Lo que pasa es que yo soy gallego, nací en Galicia y me he dado cuenta que desde Galicia, España, hasta Morelia, México, europeos, latinoamericanos, estamos unidos por algo que tenemos en común y es nuestra capacidad para cambiar el mundo, el mundo que nos rodea, nuestro mundo, con nuestra comunicación. Y eso es de lo que vengo a hablar hoy. Lo hice bajo una idea que se llama Somos Triángulos y esto, lo explico, viene de que sueño mucho, me encanta soñar. Y hace tiempo que hay un término en mi cabeza al que le doy vueltas y es el de sociedad sinfónica. ¿Vale? Sociedad sinfónica. Si nos fijamos en las orquestas sinfónicas, a mí me maravilla la música y las orquestas, hoy tuvimos una maravillosa, son increíbles. Es decir, más de 100 personas, instrumentos de todos los tipos que van desde pianos, violines, saxofones, para durante unos minutos alcanzar su mejor versión y dirigidos por una batuta conseguir una obra musical maestra. Fuera egos, fuera diferencias, fuera todo, porque hay un fin superior que les une y es una obra musical maestra. Y entonces, digo, sociedad sinfónica. Miles de personas que olvidamos los egos, olvidamos las diferencias, olvidamos todo y trabajamos por un fin superior que es una sociedad maestra, utópico. El caso es que digo, bueno, ¿cuáles son los problemas que impiden que esto sea una realidad? Que impiden esa sociedad sinfónica. Y encontré el primero de ellos. Nos peleamos por esto. Si yo me peleo por esto, son mis intereses individuales lo que manda. Entonces el interés grupal ya no sirve y ese fin superior ya no es posible. Y después esto tiene otro problema y es que las personas que ahora mismo tienen esto en sus manos, nuestros líderes sociales, tienen esto y tienen la mejor orquesta posible para componer música espectacular y sabéis que están componiendo reggaetón. Con suerte. El caso es que esto desmotiva a mucha gente. Y yo dije, bueno, ¿qué somos nosotros en esta sociedad sinfónica? Y viene de aquí la idea de que nosotros somos triángulos. ¿Por qué? Porque es el instrumento más pequeñito. Hay violines, hay celos, nosotros somos triángulos. Pasamos desapercibidos, no somos los más importantes. La gente no viene a ver el triángulo de la orquesta sinfónica. Pero esto es lo que somos. Y a la gente, lo que os digo, le desmotiva porque nos han educado de forma que parece que solo vale ser batuta. Es más, nos han educado de forma que tenemos que competir para ser batuta. Y está equivocado. Yo vengo aquí a deciros de triángulo a triángulo, ¿vale? Que me di cuenta que el mundo no solo lo cambian los directores de orquesta. El mundo lo cambiamos todos. Y con nuestra comunicación. Yo hace tres años vi una conferencia, que es por la que estoy aquí. Es un vídeo que está en YouTube. Y en él digo que mi sueño es dar una conferencia ante mil personas. Entonces no pasó mucho tiempo. Y lo que os puedo confirmar es que estaba completamente equivocado. Porque lo importante no es para cuánta gente hables. Lo importante es para cuánta gente eres útil. Y entonces una conferencia ante mil personas puede no servir de nada. Y una charla con dos amigos, una conversación con mi sobrino, puede cambiar mi mundo. Y ahí entendí que lo importante no es ser triángulo, ser batuta, ser violín. Lo importante es qué hacemos con nuestra música. Y yo esto lo entendí gracias a que hace dos años fui seleccionado en un programa de formación. 70 personas, 5 días encerrados, con los mejores profesores, para mejorar nuestras habilidades. Nada más. Entonces nos dividieron en grupos y mi grupo me eligió líder. Entonces yo estaba contento. ¿Qué pasa? Que después el grupo decide que sea yo el que presente el proyecto para todo el mundo. Y yo estaba contento. Y la coordinadora del grupo muy hábil me saca de clase y me dice, Javier, ¿eres el líder de este grupo? Una pregunta. ¿Qué haría un verdadero líder? Y por cómo lo preguntó, yo dije, y le contesté, hacer que presente otro. Lo había entendido. El líder no es el que destaca. El líder es el que hace grandes a los demás. Y ese día entré y a la persona que más miedo tenía a hablar en público le dije, yo creo que debes ser tú la persona que presente. Y así fue y estuvo agradecida. Y entonces ese día lo comprendí. Comprendí que puedo hacer cosas por los demás. Y comprendí que es algo que todos podemos hacer. Y esto te cambia la perspectiva porque dejas de pensar en lo que eres y empiezas a pensar en lo que puedes. Dejas de pensar en lo malo y empiezas a pensar en lo bueno. Entonces, ¿en qué os fijáis todos los días? Yo, mi mentora Belén Varela, que es una referente para mí en los recursos humanos, me dijo un día una cosa que no voy a olvidar. Me dijo, Javier, lo que riegas florece. Muy simple. Lo que riegas florece. Es decir, si tú todos los días riegas lo bueno en tu vida, pues lo bueno crecerá. Estará padrísimo. Si tú todos los días riegas lo malo en tu vida, crecerá lo malo. Entonces, ¿sabéis qué pasa? Que los medios de comunicación solo nos enseñan esta realidad. Entonces nos hacen creer que solo existe esto. Y nosotros nos lo acabamos creyendo. ¿Qué vamos a decidir que sea la vida para nosotros? Me invitan a venir a Michoacán. Entonces digo, bueno, pues voy a venir a ver en Google qué pone Michoacán. Y fue así, además. Pongo Michoacán, ¿no? Intro, primera noticia. España recomienda no viajar a Michoacán. ¿Verdad? Segunda, porque a veces hay que bajar, ¿no? Estados Unidos recomienda no viajar a Michoacán. Y hablo con Rodrigo. Digo, oye, esto es seguro, ¿no? Me dice, sí, sí, sí. Venga, pues vamos. Y llego aquí y Festival Internacional de Música, Festival Internacional de Cine, personas que no voy a olvidar nunca, personas que van a ser amigos. Sé que voy a volver a Morelia. ¿Cuál es la realidad? La que yo decida que sea. Lo que no podemos es dejar que nos engañen con esto. Porque el bien es mayoría. Decía Facundo Cabral, una bomba hace más ruido que una caricia. Pero por cada bomba que se lanza, hay millones de caricias que dan vida. Esto es de lo que vengo a hablar hoy. Esto se trata de vivir en la posibilidad. Igual digo algo que no es muy motivador, pero no vamos a cambiar el mundo. No somos presidentes de gobierno, no somos los mejores del mundo en algo, somos Javier, Cristina, Rodrigo. No, nosotros no vamos a cambiar el mundo. Me encantaría acabar con la corrupción política, pero no podemos. Ahora bien, porque nos centramos en esto, en lo que no podemos, olvidamos todo lo que sí que podemos hacer. Y esto es la clave. Estoy seguro que todos recordáis conversaciones que han durado 30 segundos, un minuto, que han cambiado vuestra vida. Quizás fuese con vuestro padre, con un mentor, con un amigo, y cambiaron vuestra vida en ese tiempo. ¿La recordáis? Esto os lo digo porque la próxima vez que habléis con un ser humano, recordad que para esa persona lo que le digáis puede ser el minuto que jamás se olvide. Hace un año estaba en un curso, un psicólogo, César Yassirc, estaba hablando de la importancia del sentido y estaba diciendo que hasta el peor trabajo del mundo lo puedes hacer motivado si le das un sentido. Era un curso muy positivo. Y de repente una persona se levanta y le dice está muy bien todo eso que está usted diciendo, pero yo soy enterrador. Dígame cómo le doy sentido a mi trabajo. César en ese momento le dice, ¿cómo? Usted es fundamental, caballero. Usted es el encargado de dar una despedida digna a las personas. Usted es la persona que está pendiente de todo cuando la familia no puede con nada. Muchísimas gracias por su trabajo. La persona emocionada le dijo, gracias. Yo no quiero que os pongáis en la piel del enterrador. Yo quiero que os pongáis en la piel de César que en un minuto le ha cambiado la vida a un desconocido. Ese es el poder que tenemos. Y esto no va de motivaros, porque la simple idea de que yo os motive, vosotros me motiváis, es ridícula. Esto va de algo superior a la motivación, que es el sentido. Es nuestra capacidad para dar sentido a los demás. Y eso es trabajar por una sociedad sinfónica. Entonces, ahora sí que acabo. Yo sé que esta no es una idea revolucionaria, yo sé que no es una idea súper innovadora, pero sé que es una idea muy importante. Mi especialidad es la comunicación de las personas. Y todos los cursos que doy, y todas las personas a las que asesoro, me doy cuenta que todo ser humano tiene el potencial de comunicar extraordinariamente bien. Pero no todo el mundo tiene el coraje. Entonces, ¿qué vais a decidir hacer? Porque yo sé que aquí tenéis todo para componer una grandísima obra maestra musical. Pero ¿qué vamos a decidir? Y si os sumáis conmigo a este concepto raro de sociedad sinfónica, podéis empezar, si queréis imaginarlo, podéis cerrar los ojos o no, e imaginad vuestro hogar con sus rincones, con sus personas, con sus habitaciones, y transformarlo en un hogar sinfónico. Y podéis seguir por vuestro barrio, con sus portales, sus calles, y transformarlo en un barrio sinfónico. Y podéis seguir por la ciudad. Y así es como se trabaja. Ese es el poder de los triángulos. Y yo no he venido hasta aquí para deciros lo que tenéis que hacer. Yo he venido hasta aquí para deciros lo que podéis hacer. Y podéis hacer algo muy grande. Pero solo depende de vosotros. Entonces, quiero deciros que 10.000 kilómetros, que 24 horas de viaje y 48, merecen la pena para hoy que sepáis que tú, que tú, que tú, que todos nosotros tenemos el poder de cambiar el mundo por nuestra comunicación. ¿Qué vamos a decidir? Pues seamos valientes. Muchísimas gracias. Gracias.